Cachito, cachito, cachito mío Puedas decir lo que Dios me dio Te miro, te miro y así bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Me preguntan por qué eres mi cachito Que yo siento muy bonito en esconder Por qué eres de mi vida un pedacito Al que quiero como nada de querer Cachito, cachito, cachito mío Puedas decir lo que Dios me dio Te miro, te miro y así bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor A tu lado yo no sé lo que es triste Que las horas me pasan sin sentir Me mires y yo pierdo la cabeza Es lo único que puedes repetir ¡Gracias! 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 ¡Ay, bonito, bonito! Te toca, te toca, te tomí Pedaço de cielo que Dios me dio Te miro, te miro y así bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Me preguntan por qué eres mi cachito Y me siento muy bonito al responder Por qué eres de mi vida un pedacito Que nada como nada de querer Cachito, cachito mío Me has robado el corazón Cachito, cachito mío Me has robado el corazón Cachito, cachito mío Me decido que Dios me dio Te miro, te miro y así bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Cachito, cachito mío